Me lo esperaba peor, siendo sincero, yo no había jugado mucho a Battlefield antes, he sido siempre de la competencia, pero me ha gustado bastante, pues me he encontrado un producto final muy bueno, los movimientos antes eran más bruscos, no eran tan naturales, y han buscado la estabilidad entre el realismo y que sea cómodo para jugar, como he dicho, los vehículos, los barcos, los jeeps, hay de todo, es impresionante. Vi cómo saltaban de un avión y tiraban un C4 en el aire para cargarse un tío que iba en un coche, eso es algo que el tío se ha tenido que pegar horas intentándolo y yo me las quiero pegar también, es algo que me hizo gracia y quiero probarlo.